Para demandar mejoras salariales y otorgamiento de contratos permanentes, profesores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco utilizaron a un grupo de alumnos y padres de familia para manifestarse frente a la Quinta Grijalva, a pesar de que en este día se aplicó en la entidad la prueba enlace. Con la ausencia de los mentores que supuestamente son los afectados directos y quienes deberían estar pugnando por mejores garantías de trabajo, los alumnos exigían también la salida de Lacey Nuri Fernández Izquierdo, directora de ese subsistema educativo. Nosotros solicitamos que saquen a Lacey Nuri, nosotros queremos una buena educación. Que se les dé la oportunidad a maestros que sí trabajan, no a la bola de borrachos que tienen allá. En el caso de nuestro plantel hacen falta los maestros que son vacantes. Provenientes de los aparentemente 18 planteles que integran el CECITE, los jóvenes estudiantes se hicieron acompañar de algunos padres de familia que más que mejoras académicas, pedían contratos para los profesores demandantes. Que le den el contrato a los maestros porque tenemos maestros que no tienen contrato. Exigimos el pago de los maestros que también no se les ha pagado. Entre los manifestantes se encontraban un grupo de supuestos padres de familia que al ser entrevistado se negaron a dar declaraciones. ¿Por qué si son una manifestación o un problema de maestros no vinieron los maestros ni nada más los padres de familia? No, yo soy padre de familia, pero yo no me quiero. ¿Por qué en un problema de maestros no vinieron los maestros ni nada más los padres de familia? ¿Por qué en un problema de maestros no vinieron los maestros ni nada más los padres de familia? ¡Más fuerte, más fuerte! Vía telefónica nos contactamos con don Roberto Pérez Gómez, padre de uno de los alumnos que previamente había sido contactado para manifestarse este día en la Quinta Grijalva. Soy padre de familia de un alumno del plantel 14 de Dos Montes, que pertenece precisamente al CECITE, y ayer me encontré con la sorpresa de que me comentaban de que gente de un sindicato estaban ofreciéndoles a los chamacos 100 pesos para ir a una manifestación el día de hoy, que tengo entendido sí se realizó con la excusa de supuestamente reclamar ciertas cuestiones en contra de la directora general. La persona que anduvo o que dio indicaciones de alguna manera de comprar la voluntad de esos alumnos es el señor Candelario García Torres, y yo desapruebo terminantemente que en ese tipo de acciones se utilice a nuestros hijos, a nuestros alumnos y alumnas. Así, entre gritos, pancartas y una inusual organización a través del Facebook, los estudiantes con una pancarta detalladamente realizada para tal ocasión pedían mejores salariales para sus profesores que nunca dieron la cara dejando de aplicar la prueba en clase. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Isidro Gómez de la Cruz. Compromiso.